Con tronco y bigote, con saco y colbata, pero de que baila cuando se emborreca ¡Ay! Me estoy muriendo del calor y este muchacho ya nunca vino ¡Muchachos! Papazote Si parece leche a ver el maldito, es como una vena en la noche ¿Tiene algo? No, es que el sol me está haciendo divagar ¿Vos sos Andrés? Yo soy Andrés Mucho gusto, mi muchachito Estoy interesado en comprar su finca ¿Vos la vas a comprar? Sí Bueno, tengo una finca maravillosa aquí todo esto ¿Cuántas hectáreas son? Todo eso que vos ves allá, es mío Y eso podría ¡Hombre! Está bonita tu camisa de botones ¿Cuál botones? No es de botones Y estos dos botoncitos ¡Ja, ja, ja! Oíme, toda esta finca ¿En serio? Hoy me tiene como 400 hectáreas ¿Cómo se llama el capataz de aquí? Se llama Benito Benito Camela ¡Ja, ja, ja! No, ya, ya, ya ¡Ja, ja! La broder Oíme, esta finca que yo tengo aquí Tenemos de todo sembrado Mira, allá al fondo Sembramos unos plátanos bien ríos ¡Ja, ja, ja! No, bueno, plátanos casi no me interesa Bueno, sí, verdad, tener razón Allá, allá al fondo A la izquierda Sembramos unas yucas Pero revienta la yuca Tengo una yuca Que te va a pegar Una reventada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La broder, la broder Quiero hacer un negocio de vigorón Entonces quiero una yuca que me revienta ¡Oh, cómo no te preocupes por eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde va? Oíme La broder Esta finca, compadre Esta finca Tiene varios pozos Tenemos capataces Sembramos yucas Sembramos plátanos Hacemos buenos trabajos ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no me estoy recordando Dios, chiste, ahorita Hace rato ¿Qué te prometo usted? ¿Verdad? Bien, promista Vení, ven Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, qué hermoso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo vine a negociar con usted Es cierto Hombre, esta finca La estoy vendiendo barato En medio millón de dólares Medio millón Y no me puede dar una rebajita Bueno, sería del pantalón para abajo ¡Ja, ja, 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 ja! La broder, la broder Pues oíme Como te seguí diciendo Mire, yo le voy a decir una cosa En realidad Que usted estaba interesado en mí Así que quiero que Sígame tocando ¿Qué es lo que te pasa? Yo soy bien macho ¡Deme más de aquí ya! ¡Deme más! ¡Deme más! ¿Dónde has visto un marijónzón? ¿Un mariflor? ¿Ah? Yo lo que quiero es un hombre No una marica ¡Quiero un hombre! ¡Quiero camarón ojo! Llega a la casa Que el perro te conoce Y el tocollo dice tu nombre ¡No me lo dejes de estar Como adorado! Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se corta bien raro Cuando está bebido Le da por sentársele Las piernas Sus amigos Le da por sentársele Las piernas Sus amigos Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Hay control conmigo